¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Gracias. Entonces por favor vamos a pedir al fondo toda la gran iglesia, que os traiga todo lo que eres Espíritu Santo y que todos te aduchan. Bendito de toda la gloria y por eso en medio de la adoración te alabo, te bendigo con todo mi corazón. Te doy gracias por mi vida, díselo, gracias por mi trabajo, gracias por mi familia, gracias por este lugar. Muchas gracias Señor, gracias Jesús, poderoso Rey y amado. Hoy te adoramos con todas nuestras fuerzas y hoy te bendecimos con todo nuestro corazón. Y declaramos que tú eres Rey y que tú eres Señor de señores. ¡Gracias! 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 Gracias, Señor. Gracias a ti, Señor Jesús. Gracias a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque lo que tú nos das, nosotros nos damos, Señor. Y te damos todo honor y toda gloria al que vive por los siglos de los siglos. Darles un fuerte aplauso al Rey de Dios. La gloria a ti, a ti, a ti, a Jesús. Darles gracias a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor Jesús. Saludos a sus hermanos. Díganle, bienvenido a estar en un barco. ¿Está bien? Háganselo. Pásenle la mano por encima que no le huele a feo, le huele a rico. Díganle, hermano, gracias. Tenía un buen honor, díganle. ¿Cómo huele el rebueno, mi hermano? Vamos, muchachos. ¿Cómo huele el rebueno, mi hermano? Díganle, bueno, gracias. ¡Vamos! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, 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 oe. Un minuto de silencio, para el diablo que está muerto, porque Cristo lo besó. Un minuto de silencio, para el diablo que está muerto, porque Cristo lo besó. Un minuto de silencio, para el diablo que está muerto, porque Cristo lo besó. Un minuto de silencio, para el diablo que está muerto, para el diablo que está muerto, porque Cristo lo besó. Un minuto de silencio, para el diablo que está muerto, porque Cristo lo besó. Un minuto de silencio, para el diablo que está muerto, para el diablo que está muerto, porque Cristo lo besó. Vamos a hablar por su vida, vamos a bendecirlo, con todo nuestro corazón. Bendiga y coloque sus manos hacia acá delante. Dígale esto, hoy lo presentamos, y en el nombre, venga para acá, por ahí. Pase para acá delante. Le damos la bienvenida a este hombre, digale, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Bendecimos a este gran hombre, tú lo utilizas con poder y con unción. Diga, Señor Jesús, háblame en esta noche. Quiero sentir tu presencia a través de este gran siervo tuyo. Toca mi vida y lléname de tu poder y de tu unción. Muchas gracias por tenerte visita a este gran siervo tuyo. Te damos muchas gracias, en el nombre de Jesús. Un fuerte aplauso al Rey. Pase al Señor, amados hermanos. Dios abuso a los hermanos esta noche. Es una bendición estar en esta nación, estar en Cali. Hace más de tres años, el Espíritu Santo tiene amado conmigo de todas las cosas que vamos a pasar en Colombia. El llamado que Jesús tiene con cada uno de nosotros en esta nación. Y en esta nación, Jesús tiene hablado que salirán. Muchos misioneros para predicar el Evangelio en todas las naciones del mundo. Y por la misericordia de Dios, yo el viernes pasado estuve en una colación de grado ahí en la Universidad del Valle. Estaba mirando ahí millares de jóvenes que están ahí sin Jesús. Estaba ahí, serviendo a la guerrilla, serviendo a las FARC, serviendo a todas las cosas que no condizan con Dios. Y yo quedé pensando, mire si nosotros empezamos a hacer cruzadas evangelísticas acá en esta Universidad. ¿Cuántos jóvenes ganaríamos para Cristo Jesús? Y yo quiero decir, hermanos, que a mí me gusta predicar el Evangelio para convencer a las personas, para convertir a las personas. No me gusta quedar predicando para que la gente quede reíndo solamente. A mí me gusta predicar el Evangelio y las buenas nuevas para que las personas realmente acepten a Cristo y que Dios toque los corazones de ellas. Y en esta noche, yo quiero hablar en profecía para ustedes. Dios tiene hablado muy fuerte conmigo con relación a Colombia hace más de tres años. Y yo vengo solamente oíndo a Dios y el Espíritu Santo de Dios hablando conmigo a respeto de esta nación. Dios quiere mandar un mayor avivamento de toda América Latina se da sobre Colombia. ¡Prepárense, hermanos! Prepárense, este año, año que viene, hermanos. El año que viene, 2007, hermanos, será un año tremendo para Colombia. Y Dios me habló más que en tres años vaya a acabar con la guerrilla y vaya a pacificar a esta nación. ¡Amén! Hermanos, por eso necesitamos arruinar y direccionar nuestros cañones para que Dios esté haciendo la obra en esta nación. Debemos estar direccionando con sabiduría nuestras oraciones, nuestros ajuntos, para que Dios realmente esté haciendo un cambio tremendo en esta nación. Porque no podemos más mirar nuestros jóvenes estar siendo elevados por los padres, siendo elevados por las FARC, siendo elevados por la ALN. Y nosotros no hacemos nada para predicar el Evangelio a tanta gente que necesita en esta nación. Y aún más, hermanos, un abundó el pecado, un abundó la violencia, va a superabundar la gracia de Dios. ¡Amén! Así habla el Espíritu Santo de Dios con nosotros en esta noche, hermanos. Dios va a alimentar un avivamento sobre Colombia. Dios va a derramar fuego sobre todas las iglesias, sobre todas las denunaciones, hermanos. No cae de mirar de una denunación porque aún no recibieron el Espíritu Santo, no recibieron el bautismo, hermanos. En Brasil, los bautistas están recibiendo el bautismo con el Espíritu Santo. Los adventistas que eran muy atrasados con relación a esto, quienes recibieron, y la mayoría ya están ahí aceptando el bautismo con el Espíritu Santo. Y yo quiero empezar leyendo con los hermanos, en Hechos de los Apóstolos 1.8. Hechos de los Apóstolos 1.8. Glórias a Jesús. Y es una bendición estar con ustedes acá, hermanos, compartir la palabra de Dios en esta nación tan amada. Puede parecer oportunismo hablar para ustedes en esta noche. Estoy acá con la bandera de Colombia, hermanos. Pero quiero decir para los hermanos, no hay nación que yo más amo que Colombia, hermanos. Yo gustaría tanto que los colombianos estuviesen en la Copa del Mundo. Quería ser hincha de Colombia, hermanos. Pero la próxima vamos a estar, con certeza. Ya vamos a profetizar la bendición de Dios sobre ellos también, hermanos. Porque donde nosotros estamos, somos la bendición de la tierra, somos la bendición de todas las naciones. Amén, hermanos. Amén. Y Dios te ha hablado fuerte, hermanos. Yo tengo realmente llorando por muchos, muchos años por Colombia. Y yo creo que estoy ahora en el centro de la voluntad de Dios sobre mi vida. Amén, hermanos. Yo quiero leer para los hermanos, en Hechos de los Apóstolos 1.8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Repito. Y le pido perdón también para los hermanos porque estoy en ayuno y mi lengua a veces no anda correctamente. Pero estoy en espíritu y en verdad. Amén, hermanos. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mientras no he venido sobre vosotros el Espíritu Santo, aún nos falta algo. Y yo pido para que todos ahora queden parados de pie y yo quiero solo leer una palabra con los hermanos, todos juntos unantes. En Hechos de los Apóstolos 2. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vamos a repetir, hermanos, todos juntos. Entonces, vamos a ver si realmente Jesús va a derramar el Espíritu Santo sobre nosotros hoy. Porque Jesús va a derramar el Espíritu Santo cuando estamos todos unánimes. Si hay una persona acá adentro que no esté ya con nosotros unánimes, no va a derramar el Espíritu Santo sobre nosotros. Pero yo confío que Jesús va a derramar ante ustedes, hermanos, que ustedes nunca miraron antes. Jesús va a derramar el Espíritu Santo sobre nosotros en esta noche. Amén. Entonces, veamos todos juntos. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Repetimos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Tomen asiento. Gloria a San Jesucristo. Amados hermanos. Hemos leído ahí muchos libros y un muy especial, que es el Buenos Días, el Espíritu Santo de Perejín. Y ese libro habla que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos a adentrar en hospitales y ahí todos los enfermos quedarán sanos. Nosotros vamos a adentrar en los cárceles y ahí vamos a libertar los cautivos que están en las garras de Satanás. Y yo tengo visto muchos pastores haciendo trabajos tremendos dentro de los cárceles. Y los creyentes no pueden se olvidar. Y Jesús ya habló que no es para nosotros nos olvidarmos de los que están cautivos, de los que están presos en los cárceles. Y nosotros debemos hacer un trabajo, hermanos, especial. Y yo quiero decir para los hermanos que hoy en esta noche Jesús va a derramar de su Santo Espíritu sobre nosotros. Jesús va a derramar un pentecostés sobre nosotros. Pero hermanos, yo no quiero que esto sea un juego de paz. Yo no quiero que esto sea un juego pasajero en su vida, en su corazón, en su alma, en su espíritu. Yo quiero que realmente quede prender un juego sobre su vida. Yo quiero realmente venir acá el día que viene y hablar con los hermanos. Mira, hermanos, después que Jesús estuvo acá y predicó que nosotros debemos predicar el Evangelio y esta la Biblia. Debemos predicar las buenas obras a todas las personas. Y empezamos a guiñar almas. Y no había más solamente una iglesia. Jesús Cristo, el camino, acá en Cali, ya habían diez veces. Así, hermanos, así tenemos que pensar. Claro que es muy difícil construir una iglesia. Se gasta dinero, se gasta todo. Pero en esta noche, Jesús habla con nosotros. Que no puede ser un juego pasajero. Que no puede ser un juego de paja la prédica de esta noche. Que esta prédica no puede ser algo solamente emocional. No que nosotros no vamos a quedar acá emocionados en esta noche. Que no vamos a llorar, que no vamos a gritar, que no vamos realmente a empezar a hablar en lenguas y saltar dos metros de altura. Y Jesús va a hacer todo esto con nosotros en esta noche, hermanos. Pero no será solamente esto, hermanos. No puede ser algo solamente emocional. Tiene que ser algo práctico. Amañal salir en un lado de la calle, en los parques, donde pudemos hacer evangelismo, donde pudemos predicar el Evangelio, sea dentro del bus, sea dentro del mercado, sea dentro del colegio, de la universidad, donde sejan, donde sejan, debemos estar predicando el Evangelio, inclusive para las autoridades que necesitan, que necesitan de nuestro apoyo en oración, en ese instante que Colombia pasa por tantas cosas. Y cómo las autoridades van a vencer la violencia. Si la iglesia bendecía a las autoridades, porque Salomón charlaba, que era para nosotros que hicimos las autoridades, Jesús nunca negó a las autoridades, mismos romanas, que estaban dentro de Jerusalén y de Israel en aquella época. Jesús predicaba la obediencia a las autoridades. Jesús predicaba que debíamos orar por las autoridades. Y nosotros, ¿qué es realmente nosotros?